Ok chicas, hola, hola, quiero que me acompañen a deportar esta paleta, no me van a ver mucho hoy, esta es mi pantal palette, bueno una de mis pantal palette 2018 y la quiero llevar a 2019, pero no quiero traer toda esta paletota, tengo 35 sombras, 35, tengo 30 sombras terminadas, tengo algunas sombras que están con fondo, entonces quiero básicamente, básicamente tengo algunas ideas de ciertos colores que quiero usar, el próximo año tengo muchos colores repetidos, por ejemplo, esta verde de aquí se parece mucho a esta verde de acá, donde tengo los dedos, estas dos, esta verde es similar a esta verde, no es exactamente igual, pero son similares, aquí tengo muchos colores similares, todos estos aqua, esos sí me encantan, esos sí no los quiero transformar, y les había comentado que quería hacer unos mauves combinando estos grises con algunos de los cafés, disculpen mis uñas, pero es que no tuve tiempo de arreglarme en la sierra para hacer este video ahora o nunca, tengo esta paleta de Tarte, que de hecho ya practiqué deportar dos huequitos, no los necesito todos, pero quiero deportar algunos, así que vamos a empezar con eso, y esto sí realmente fue muy fácil hacer, porque con estas paletas, con estos huecos o con estas cosas, quiero hacer mis franken shadows, donde voy a mezclar algunos colores, y tengo mi Z palette de Sephora, y aquí es donde vamos a transferir, ahora, nunca he hecho esto de deportar, creo que solo voy a agarrar unas seis, aquí obviamente estas dos van a estar súper fácil de levantar, porque pues ya despegué las dos primeras, entonces aquí ya tengo una, y aquí ya tengo otra, y fueron fáciles de despegar, pero por ejemplo, a lo mejor solo me quedo con unas seis u ocho de esas, no sé, pero por ejemplo, en esta parte que es nueva, tengo esto que venía con las Z palette, de hecho tiene el logo de Sephora, y como ven tengo aquí papel, que es el papel que mandan las órdenes de Sephora cuando compras en línea, porque me imagino que algunas sombras se van a quebrar en el proceso, de hecho, he pensado así de que de poto o no de poto, estaba con la, con la duda, pero al final dije, no, no manches, se lo voy a hacer, ah, ok, aquí ya levanté la mitad de ese pan, a ver, vamos a ver si puedo por acá, 4 o 5, cuando ya levantas el primero, los demás realmente son más fáciles, pero tú sabes que estos están vacíos, o sea, si tuvieran sombra adentro, obviamente yo estuviera quebrando las sombras, por eso tengo un poco de miedo, tengo un poco de miedo de hacer esto en esta paleta, porque intenté hacerlo con las vacías y no tengo suficiente espacio para enterrar esto, o sea, está, no sé, no sé cómo va a pasar, creo que voy a empezar con las Franken Shadows y ya de ahí veré qué onda. Por cierto, una razón por la que tenía miedo hacer esto, es porque básicamente para sacar las sombras de este tipo de paletas se necesita calor, he visto con velas, he visto con encendedores y he visto con la plancha para el cabello para de potar, así que no sé, me da un poco de miedo usar, así que voy a utilizar la plancha para el cabello. Ok, vamos a hacer una Franken Shadows, este dorado me gusta, así que no lo voy a usar, pero este dorado es muy similar, están estos dos, son similares, pero está este de aquí y está este de acá. Son similares, pero está más bonito este por sí solo, entonces quiero combinar este con algún verde. Quiero hacer un verde militar, entonces eso es lo que vamos a hacer primero. Quiero hacer un par de verdes así tipo militar, así que voy a escoger una de las sombras que les dije que están repetidas, que se ven muy similares. Y generalmente las sombras verdes en las que crea que tengo menos posibilidad de usarlas como están. Por ejemplo, estas dos son muy muy similares, así que voy a agarrar esta. Y esto es un saca cejas. Ok. So far so good. Espero que haya salido eso en la cámara. Ok. Ok. Tenemos el verde Y ahora El dorado. Ay, perdí algo de dorado. En el proceso. En el proceso. Proceso. Alicia. Ok. Ok. Qué bueno que puse papel. Qué bueno que se fuera a manda esto, porque nunca le doy otro uso. Y ahorita lo vi y dije, hmm. Ok, vamos a ver aquí las esquinitas. Ok. Ok. máximo zoom, entonces no lo puedo hacer más zoom, sorry. Lo siento. Espero que esto quede como tengo en mente que quiero que quede. Si no, pues chale. Ok. Yo creo que va a ser más fácil revolverla cuando ya esté mojada la sombra, así que voy a usar mi alcohol. Le vamos a poner un poquito. La voy a dejar muy aguada porque tengo que mezclar bien los colores. Si fuera nada más presionar porque está rota es una cosa, pero en este caso sí necesito que esté bien aguada para revolver bien los colores. Se ve así como que marbeleada la sombra. De hecho se ve medio cool, así marbeleada. Le voy a poner, la voy a dejar incluso más aguada de lo que ya está. Creo que me voy a quedar sin alcohol. Pero de hecho sí está haciendo el efecto que quería que hiciera, que ninguna sombra de esta paleta lo ofrece, que es como un color militar. Un verde militar. Que se me hacen más usables. Algo tipo Gilded Ganache de la Chocolate Bar de Too Faced. Y de hecho salió una paleta de la marca Melt Cosmetics, que es así como inspirada en marihuana, pero son colores verdes. La paleta está preciosa. Se me antoja muchísimo. Y ahí está. Y ahí está. O sea, sí quedó como un verde militar clarito. Como no está, como la dejé medio aguada, no la voy a presionar con papel. La voy a dejar que se seque así. De hecho el poquito dorado que quedó se lo dejé arriba así encimita. X. Lo vamos a dejar ahí que se quede pegado. Que sea como ese efecto o como las... Ay, ni siquiera está saliendo en la cámara. El polvito dorado que sobró lo puse ahí encimita. X. Aunque no quede mezcladito ya. El color me encanta. Vamos a hacer otra verde. Ahora vamos a agarrar de las verdes más claritas. Y creo que esta y esta son muy similares. Esta ya tiene un poquito de uso. Entonces voy a agarrar la que ya usé. Y la voy a mezclar con este poquito de café de acá. A ver cómo queda. Y esta va a ser más fácil de mezclar porque no va a estar tan lleno el pan. Porque esta tiene bastante fondo. Esta que ya tiene fondo. Y solo les voy a mostrar estas dos Franken Shadows. Las demás las voy a hacer sin cámara. Nada más para que vean más o menos el proceso. Y después vamos a ver si puedo depotar estas cosas con la plancha del cabello. Y esto no lo grabé antes de la final de mi Panta Palette porque pues no se voy a terminarme sombras. Nada más las estoy mezclando pero pues no las estoy terminando. Igual luego las tengo que usar. Voy a mezclar estos colorcitos. Voy a quebrarlos un poco. Y voy a hacer lo mismo. Los voy a mojar primero antes de mezclar. El consuelo que me queda de esto, aunque pierda un poco de producto, es que como estoy utilizando alcohol y las sombras están viejas, cualquier bacteria o algo, realmente lo estoy desinfectando. Lo bueno que sale. Esta sí la dejé súper, súper aguada. No sé, a lo mejor ocupo más café. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, así quedó esta mojada. La otra quedó así con un poquito de dorado en el centro. Uy, de hecho sí me están gustando, sí me hacen más usables estos verdes que los que originalmente tenía la paleta. Pero bueno, quién sabe cómo quedan cuando se sequen. Ok, ahora vamos a intentar de, literalmente, depotar. Así que por lo que he visto es básicamente poner la paleta de sombras sobre la plancha. La plancha de pelo ya la he tenido prendida por un montón de tiempo. Prefiero hacer esta versión que la versión del encendedor. A ver si esto funciona. Esta plancha no es muy buena, es medio barata. A ver. Según esto, eso ayuda a que el despegamiento se levante. Bueno, así no pude levantarla porque definitivamente los bordes están muy pegados al pan. Entonces vamos a ver si la puedo derretir. Que esa no era mi opción más viable, pero sí ya siento que se está derritiendo. A ver, vamos a ver qué pasa. No, este plástico está muy grueso. No lo voy a poder depotar así. Damn it. La otra opción que había visto era ponerle alcohol a las esquinas de los pots, pero como les digo, no tengo espacio para enterrar esto. No manches. O sea, si quisiera hacerlo en una, por ejemplo, en una que ya está terminada para no dañar la sombra. No puedo, está súper pegada. No puedo. Damn it. A ver, lo voy a hacer esto más tiempo. Está súper gruesa esta paleta. No, ya tengo. Creo que son dos capas de paleta. Ok, chicas, pues como pueden ver, mi paleta sigue existiendo. Me deshice de algunas sombras. Hice algunas combinaciones aquí de varios verdes, de hecho. Esto es un verde súper potente con un poquitito de dorado. Este es un verde con un poquito de un color naranja durazno. Bueno, este es el verde que ustedes me vieron hacer, que ya ni me acuerdo qué era. No me acuerdo qué le puse a este. Ah, era un poquito de café. Y luego el verde con dorado. Y luego quise hacer un color como mauva. Agarré un gris y un café muy rojizo, pero no, igual siguió. Bastante rojizo, pero sí le bajó. No estaba tan rojo como estaba antes. Y estos rojos eran dos rojos. De hecho, eran estos dos rojos. Uno ya tenía fondo. Ya tenía bastante fondo. Pero dije, bueno, estos dos los puedo compactar en uno porque eran muy, muy similares. Entonces hice uno de estos colores. Aquí, en la parte de atrás de mi sea paleta, tengo los magnetos para pegar esto. Cuando le quito este sticker, esta parte es pegajosa, lo pego aquí abajo. Y eso hace esta sombra magnética. Y ya la puedo poner en Missy Palette. Y ya no se cae. Lo haré de nuevo porque la primera vez no me fijé si salió en la cámara o no. Entonces le quito el sticker, pongo el magneto en la parte atrás de mi sombra. Se pega. Y bueno, aquí están mis sombras. Mis Frankenshadows. De hecho, esto se ve medio top en la cámara, pero es un poquito rojiza. Esta Missy Palette triste. La verdad es que yo hubiera querido que estuviera llena de todas las sombras, pero no me quise arriesgar. Yo sé que sí me empiezo a enterrar a la navaja al lado de todas estas sombras. Yo sé que las voy a terminar destruyendo y voy a perder más sombras. Aquí sí perdí un poquito de sombra. No sé si alcancen a ver, pero hay sombra regada. Pero no manchen, o sea, no quiero perderlas todas. De hecho, sí estoy disfrutando bastante de esta paleta. Pero bueno, al menos ya tengo mi primer Sea Palette, como las que salen en los videos de Project Banners. Y a lo mejor más adelante hago más. Si me gustan mucho esas Frankenshadows, a lo mejor más adelante hago más con las demás sombras que quedan.